Con el propósito de facilitar el pago de su factura de agua y cumplir con las medidas del Gobierno Nacional para que los vallenatos permanezcan en la casa para evitar el contagio del COVID-19, la empresa de servicios públicos de Bellupar, Endupar y Supergiro, desarrollarán la estrategia Endupar va a tu puerta y lo hará a través del vehículo móvil. Los usuarios pueden ponerse al día con el servicio. De acuerdo al gerente Endupar, Rafael Nicolás Maestre Ternera, se ha hecho un cronograma para llegar a los barrios que más alta tienen la cartera en la ciudad. El vehículo de Supergiros llegará con perifoneo por todas las cuadras de los sectores definidos. Desde temprano estarán recaudando desde sitio estratégico de los barrios y cercanos a la vivienda para que los usuarios puedan pagar sin salir de su sector, explicó. Los días 17 y 18 de julio, el vehículo estará en los barrios 1 de mayo, San Martín y 7 de agosto, mientras que el 21 y el 22 permanecerá en los fundadores y Dangón. De igual forma, el 24 y 25 Supergiro estará en los barrios Garupal 1, 2, 3 y 4 etapas. Y el 27 y 28 visitarán Don Carmelo y Alto de Ciruma, etapas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.